Hoy K2 cuenta con 10 fábricas equipadas con la más alta tecnología y todo lo que producimos va directamente al consumidor. Nuestra última inauguración fue K2 Planepantla y pronto estaremos en Toluca, en Pachuca, en Villahermosa y en Veracruz. Nuestro deseo es servir más y cada vez más cerca de usted. Y también lo que sirve a todo es la tarjeta verde y amarillo porque compra hoy y paga hasta febrero sin intereses. Los invitamos a que vengan a comprar nuestro nuevo K2 León. ¿En dónde estamos? En Vesticalza, en la zona naranja de San Isidro. No se pierdan la oportunidad de conocernos de bigote a bigote. A caray cual.